Hemos venido a esta vida a ser felices, a encontrarnos, a mirarnos en el otro y contamos con los instrumentos más bellos, el canto, la alegría, el amor, la memoria, el silencio. Tenemos mil pretextos cada día para volver a nacer y encontrarnos en los ojos del otro, en su sonrisa, en esta canción hermosa que nos hace transitar. Canción de igual. ¡Gracias!